El supuesto pasajero que se estaba subiendo al vehículo lo atacó, empezó a golpearlo y finalmente le robó sus celulares y también el dinero que tenía en efectivo. Y por eso nos acompaña un líder del sector. Buenos días y qué pasó. Muy buenos días, mi nombre es Agustín Torres Malagón. Pues si realmente el señor fue atracado anoche a las 10 y 55 de la noche. Dos personajes lo llaman a una aplicación, el señor viene a atender el servicio y al subirse, al abordar el carro, por un lado uno le golpea, le roba los cuatro celulares, el dinero era efectivo. Y por el otro lado el señor le rompe el vidrio y pues realmente lo agredieron fuertemente, fue herido y ya estamos cansados porque ya ni un taxista nos sube a recogernos aquí. Es difícil ya porque han sucedido más de 15 casos en los últimos dos meses. Y es que justamente a propósito de esos 15 robos a taxistas, ¿cuál es el llamado a las autoridades? Pues hacemos un llamado para que nos colaboren por lo menos con las cámaras. Les hemos dicho que nos ayuden colocando cámaras en el sector y para conectarnos directamente con la policía, para estar más unidos con las autoridades. Porque este sector del Uribe Uribe tiene que salir adelante. No tenemos por qué quedar marcados como los peores generadores de robos, de atracos. Son una banda que nos están generando un problema social tremendamente difícil. Muchas gracias. Allí teníamos entonces el llamado a las autoridades. Dicen los vecinos que van más de 10 robos a taxistas y que ya ninguno de estos conductores se atreve a subir hasta estos puntos del barrio El Pesebre. Continúen con más información de City Noticias del mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.